Y tus sueños deseas de alcanzar, y tus problemas te hacen dudar Aunque la vida sea difícil, vía la aventura y sé fuerte y valiente Dejunte a Space y ella te va a ayudar Hoy puedes hacer una aventura de tu vida y echar a volar Nunca sabes lo que el trayecto dura y eso es genial Todo un futuro que espera, lo hace alcanzar A las estrellas que ve y vuela ya, el universo entero recorrerá Muchos obstáculos te enfrentarán, con tu fuerza lo has de lograr Y tus sueños de madura serán a luchar Que el fuego de tu valor, que siga ardiendo y brillando Hoy la aventura te espera Ven con Space y a volar Que tus sueños deseas de alcanzar, y tus problemas te hacen dudar Aunque la vida sea difícil, vía la aventura y sé fuerte y valiente Ven con Space y ella te va a ayudar Que tus sueños deseas de alcanzar, y tus problemas te hacen dudar Aunque la vida sea difícil, vía la aventura y sé fuerte y valiente Que tus sueños deseas de alcanzar, y tus problemas te hacen dudar ¡Gracias!